Yo no puedo creer que esta sea la tercera vez que yo estoy grabando esto. Tercera vez. Y esto es el siguiente día de la grabación original que yo había hecho ya dos veces. El programa completo con una invitada. Pero ahora me va a tocar salir a mí sola porque el audio no se grabó. ¡Sean bienvenidos! Este es el episodio número 10 de Hablemos en Íntimo. ¡Wow! Ya llevo 10 episodios. Así estaría, así estará esta cuarentena que me ha dado chance de grabar 10 capítulos. Pero bueno, le puse de serida la cosa. Hay que hacerlo a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todos los chascos que me he llevado con este podcast. Que me ha sacado canas verdes. Ya las canas que, aparte de mis canas, porque yo tengo canas desde hace mucho, ¿ok? Desde los 14 años, para que sepas. Bueno, lo cierto es que me está sacando más de esas canas que ya tengo. Pues porque ya yo había grabado este episodio con una invitada muy especial que la quiero mucho. Gaby Marcano. Es cantante, una gran amiga. Además, integrante o ex-integrante de las Cherries. Si eres de Venezuela, bueno, habrás escuchado hablar de las Cherries. Que sonaron muchísimo. Un grupo que estaba a la vanguardia en ese momento. Pop. Era como pop rock, un estilo así. Pusica Dolls en la coreografía, en el vestuario. Espectaculares. Bellísimas. Y bueno, tuvimos una conversa bien buena. Dos veces. Dos veces. Echamos cuentos. Ella tomándose hasta su whiskycito. Y bueno, de la manera que podíamos. Porque pues ella tiene dos niñas. Entonces las dos niñas a veces, que si me quiero ir a dormir. Que si esto, que si mami quiero esto. Mami quiero lo otro. ¿Sabes cómo es? Pues las que son madres. Que no es nada fácil. Y con todo y eso ya tuvo la paciencia. Me atendió. Habló conmigo. Este, bueno. De verdad, fue una conversa súper chévere. Entonces la primera vez. Como pues, como esto de la pantalla compartida. El audio por Zoom. Es algo muy nuevo para mí. Nuevo para mucha gente. Este, ya yo supuestamente estaba. Ya yo me había documentado de cómo hacer todo eso. Ya yo tenía todo probado. Ya tenía, ya estaba, ya estaba perfecta yo en mi cosa. Yo dije, bueno, ya todo. Vamos a hacerlo. Vamos a grabar. Ya estamos listas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a conectarnos tanto tiempo antes. Una hora antes. Para que, ¿sabes? Para que estemos seguras de Claudio. Este bueno. La pantalla. Mejor dicho. Yo pensé que lo había hecho todo. Yo pensé que lo sabía todo. Yo ya había, ya tenía bastantes. O sea, unas dos semanas más o menos estudiando. Cómo era la situación. Porque aparte hay otras personas también que ya, bueno, que se supone que voy a tener de invitados. Pero pues la idea no era hacerlo, hacerlo solo en audio. Pues porque ya ustedes saben que he tenido otros invitados que han sido solo en audio. Y la verdad ha sido todo muy chévere entre lo, dentro de lo que cabe. Pues porque sí ha habido sus, quizás algunas fallitas de conexión. Ya saben que dependemos del Wi-Fi. Entonces, es difícil. Pues si no está la persona presente, si está alguien conmigo, cuerpo presente, yo sé cómo poner ya, digamos, ya yo sé cómo setear todo. Y es mucho más fácil. Pero no, pues entonces como lo estoy haciendo a distancia y yo me la quiero dar de que lo sé todo. Pero no, no, ya me di cuenta que no sé nada. Lo cierto es que él, o sea, grabamos una vez, estuvimos casi, no sé, más de 45 minutos. Entonces, ya la segunda vez, o sea, ya la primera vez me di cuenta que no grabo nada, o sea, ni siquiera ni audio ni video. La segunda vez yo me cercioré que estaba grabando, que todo bien, que estaba perfecto todo. Y bueno, estuvimos como una hora y quince, más o menos, hablando. Pues es que hablamos muchísimo, contamos muchísimo. Ella habló de muchas cosas. Este, bueno, recordamos, rememoramos muchas, porque pues claro, nosotras hemos compartido, nos conocemos desde Venezuela, desde hace mucho tiempo. Bueno, echamos bastantes cuentos. Ya después que cerramos, que cerramos la llamada y todo, yo me cercioré, se tarda un rato en procesar. Yo, bueno, chévere, se va a grabar. Yo me confié. Y después me di cuenta que no tenía audio. Pero yo como que dentro de mí, yo no lo quería aceptar. Yo dije, bueno, déjame buscar bien cómo hacerlo, porque seguramente algo está pasando, porque yo hice todo bien, todo lo que tenía que hacer. Pues no. Nada se resolvió. El audio no lo iba a encontrar nunca. Entonces yo no sabía, yo me quedé, claro, me quedé en shock, porque es tanto, fue tanto lo que hice, lo que le puse para que pudiera salir eso, para que pudiera salir ese video, para poder hacer esa llamada, para poder curar los tiempos, porque, claro, ella está bastante complicada y, sin embargo, ella apartó ese momento especialmente, o sea, para mí, ¿no? Y con todas las complicaciones, pues, de ella con sus dos niñas y toda la cosa, no se grabó. Y estuvimos unas tres horas más o menos hablando y hablando y lo volvimos a hacer, lo volvimos a hacer, no se grabó. Entonces yo, la verdad, yo iba a salir dando una excusa, iba a decir, bueno, porque yo sé que nadie, no va a pasar nada si yo no publico el episodio, el día que lo quiero publicar, nadie, o sea, no pasa nada, yo todavía esto, digamos, no le estoy viendo ingresos, si se quiere, pues, si lo ponemos de esa manera, porque esto no es así, que tú vas a verle, que tú vas a monetizar esto de la noche a la mañana, o, bueno, ya ustedes saben, los que más o menos conocen cómo es la parte digital de este asunto, o sea, eso no es así de un día para otro. Entonces yo podría decir, o podría quedarme callada, yo me las echo al hombro, o simplemente decir, miren, el domingo no va a salir el episodio, porque, bueno, pasó esto y es bastante entendible, pero yo dije, ya va. O sea, si ya yo comencé algo, yo le voy a tomar, o sea, o le tomo seriedad o no le tomo seriedad. Es muy fácil, es como cuando estás entrenando, que dices, bueno, yo hoy no voy a ir, pero, o sea, ¿qué pasa si no voy un día? No pasa nada. Entonces, porque es un compromiso contigo mismo y realmente no pasa nada. Pero así, así le vas buscando una excusa a todo. O sea, no pasa nada. Claro, no pasa nada, nadie te va a reclamar, nadie te va a decir nada, nadie te va a exigir nada. Pero resulta que, este, tú misma te estás dando excusas para no hacer lo que tienes que hacer. Igual pasa con esto. O sea, yo, por ejemplo, esta semana, que yo, bueno, todos estos días yo he entrenado, pero especialmente esta semana, parte de la semana pasada y todo lo que ha corrido esta semana. Bueno, hoy estamos en jueves. Hoy es jueves, a ver, hoy es 30 de abril. Y antes de yo seguir, debo recordarte que te suscribas. Haz el esfuerzo de suscribirte. ¿A qué estoy pasando por todo esto? Te ves la consideración. Y suscríbete. Tú le das a ese botoncito rojo y eso no te cuesta nada. Y le das a las notificaciones. Tampoco te cuesta nada y así puedes ver un nuevo episodio. Puede que, bueno, pasas un rato, por lo menos, escuchándome hablar bobadas o te entretienes, no sé. O puede ser que si no te gusta este episodio, te guste el siguiente. Y bueno, o si no, te gusta verme por Instagram, te gusta ver mis historias. Yo soy como Dalia. Yo estoy como Dalia C. Music. Por cierto, me llamo Dalia. Nunca digo mi nombre para los que no me conocen. Bueno, yo soy Dalia para ustedes. Y bueno, abrí este podcast hace poco para contar lo que ha sido mi vida como cantante. Todas las cosas que yo he pasado, contar todas mis historias. Y además, conversar con mis amigos y mis compañeros y gente que, al igual que yo, pues, bueno, están en este mundo de lo que es este mundo de la música. Y también, bueno, también hay varias personas que estén en lo que llaman los medios digitales y todo eso. A mí no me gusta eso de decir la gente del medio. Me choca. Cuando la gente dice, por ejemplo, no, nosotros los que estamos en este medio, ya va. Perdónenme. O sea, eso soy yo, ¿ok? No me gusta, me da como que caspa, me da como una cosa. Hablando del cabello, me estoy saliendo mucho del tema. Yo creo que es que estoy... ¿Qué era lo que estaba diciendo? Espérense, ya va, espérense, vamos por orden. Bueno, les estaba contando que yo esta semana, todos estos días, he estado entrenando sin ganas. O sea, sin ánimo de nada. De mal humor. Me paro a regañadientes porque yo estoy haciendo un live. Ya yo les he contado y los que me han visto por Instagram ya saben que estoy haciendo un live con una colombiana que se llama Silvia Araujo. Ella no me está viendo. Ella no me está entrenando personalmente. Ella no sabe si yo estoy haciendo las rutinas bien o no, si yo estoy haciendo bien los ejercicios que ella está mandando. En lo absoluto. Pero es como que... Es como les digo, es un compromiso conmigo misma. O sea, yo siento que lo tengo que hacer. Que es un deber. O sea, es un deber para mí. Es el deber ser. El deber es conmigo mismo. Porque a mí me gusta entrenar. Me gusta mucho. Una de las cosas que... Una de las muchas cosas que extraño con esta cuarentena es no ir al gym. Para mí eso era un ritual. Eso era parte esencial de mi día a día. Me gustaba, me encantaba. O sea, era parte de una rutina que yo amaba. O sea, que yo amo. Las rutinas no siempre son malas. O sea, a mí me gustan ciertas rutinas que yo siento que debo cumplir para mí. Y que son agradables. Me hacen bien. Al igual, bueno, muchas veces iba al gimnasio sin ganas. Pero esta vez, pues, por todo lo que está pasando. Tantas preocupaciones que uno tiene. Y tantas emociones mezcladas y todo eso. Y bueno, aparte que, claro, yo vivo sola. Más te afecta. Entonces, yo estos días no quería. Pero yo dije... Yo me decía... O sea, ¿qué voy a ganar yo quedándome en la cama durmiendo? ¿Qué voy a resolver? Este... ¿Qué beneficio yo voy a tener con eso? ¿Me voy a sentir mejor? Si me voy a sentir mejor, pues, yo me quedo en la cama. Pero no, no me voy a sentir mejor. Al contrario, me siento mejor ya después que termino de entrenar. Y justo esta semana es que yo he estado así, que no quiero, que no quiero... O sea, que como que... Vulgarmente dicen, todo me vale madre. O sea, como que me importa, me abandono, me resigno. Entonces, justamente esta semana, hablando de lo que es la parte de World Workout, el entrenamiento, es cuando yo he visto realmente más resultados. Entonces, así es con todo. Igualmente, pues, con esto yo, desde hace mucho tiempo, estoy batallando... O sea, estaba coqueteando con la idea de hacer un podcast. Y, pues, inicialmente, lo que yo quería era tener un compañero o una compañera que conversara conmigo, que compartiéramos ideas, porque es mucho más... Se me hace mucho más fácil hacer una interacción de temas, de ideas, de cosas que yo quiero conversar, de que de repente yo le comente algo que me gustó, a esa persona no le gustó, sí le gustó, y entonces hablemos, podamos debatir. Pues, eso era lo que yo quería. Pero después me di cuenta que, bueno, es muy difícil coincidir con una persona y que se comprometa realmente en esto contigo. Entonces, bueno, yo digo... Y más que, bueno, cayó la cuarentena y toda esta situación que está pasando, yo dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Entonces, ya yo me comprometí con un horario, ¿no? Que por ahora son los domingos, por ahora, porque, por supuesto, yo quiero que sea por lo menos unos dos días a la semana, pero ya va, vamos por parte, porque además yo quiero montar otro contenido aquí en YouTube. Entonces, ya espérate, espérate, dame, dame, dame chance. Entonces, si ya yo asumí ese compromiso, lo asumí con la gente, ¿yo por qué? Yo me voy a quedar mal a mí misma, porque es a mí misma la que yo estoy saboteando. Entonces, no quiero hacer eso. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a otra vez a peinar el cabellito. Un maquillaje, ¿les gustan mis ganchitos? Me puse estos dos ganchitos, me los puse ayer también, pero sí me cambié de ropa, pero igual el tema era rosado y yo me volví a vestir de rosado. Yo soy, este... La loquera mía de ponerme esto es que se notan mucho más las raíces que tengo en el cabello, pero yo quería mis ganchitos y me los puse. Yo no me importa, yo me pongo mis ganchitos. Y bueno, y aquí estoy, compartiendo con ustedes. Y nada, pues, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que... Después que hablé con Gaby, por supuesto, ya se quedó como que no te puedo creer, no puede ser, no me hagas esto. Que a mí me cuesta. Pues es que sí, cuando las niñas se van a dormir y todo eso, me cuesta mucho hacer ese programa contigo, como tú me dices, que se borró. Ella más bien estaba ya emocionada para ver cuándo salía y me estaba diciendo... O sea, estaba de hecho, de hecho. Ella me mandó una nota de voz y me dijo, amiga, ¿cómo está? ¿Cómo salió todo? ¿Ya lo escuchaste? ¿Se grabó bien? ¿Todo bien? Y yo, ay... Dios mío. Pero bueno, yo... Ella aceptó, pues, que cuadramos, agendáramos para esta semana que viene. Entonces, ya pienso yo que o este episodio, el próximo, máximo el próximo, pero yo creo que ya para el siguiente episodio, ya vamos a poner... Ya voy a poderla tener aquí en mi programa. No sé, como le quieras llamar. Un web show, podcast, programa, todo al mismo tiempo. Entonces, van a tener que... Si te quedas viendo hasta el final, pues voy a estar yo solita. Voy a estar yo solita, pero... Yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué hablo? A ver, dale, piensa, piensa. Saca visita. O sea, que le pude yo... El problema... O sea, a mí me gusta hablar mucho. Y sí, yo he tenido... Ya yo he tenido ideas de qué es lo que yo voy a conversar aquí, de qué es lo que quiero comentar y contar. Pero ya yo me había pasado el chip, porque ya yo tenía asumido que tenía un programa con ella. Entonces, yo ya... Yo me quedé así como que... Pero, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Yo qué digo ahora? Me quedé así como en blanco. Bueno, yo creo que ustedes me entienden. Y es muy normal. Entonces... Llegué a la conclusión que, bueno, yo dije, déjame contar. Tengo tantas historias que contar de tantas cosas que yo he hecho. Digamos, vamos a hablar, pues, en lo que es la parte de la música. Y yo dije, bueno, déjame contar una historia. Y déjame compartirles. Por ejemplo, cómo yo comencé a cantar en este... O sea, a cantar con bandas americanas y a cantar en inglés. Y hablar inglés. Cabe destacar... Cabe destacar... Que yo todavía no soy... O sea, no me considero que estoy... Digamos que me siento... O sea, no me siento experta, pero siento que me falta mucho por aprender en esa área. Yo sí, pues, me puedo entender en inglés. Yo hablo, hablo, lo entiendo. Pero, pues, no a la perfección, en lo absoluto. Tengo muchas limitaciones todavía. Y, bueno, igual pasa en la parte musical. Pero les quería contar cómo fue que yo antes de Company B, ¿no? Yo recién llegada... No tan recién llegada a este país. Pero digamos que ya yo tenía como que unos añitos. Y ya yo estaba... Ya yo estaba cantando en varios lugares. Pero estaba cantando básicamente en español. Pues todo lo que es la parte de música latina. Y entrar aquí a lo que es el área de los grupos y las bandas americanas cuesta un mundo. Entonces, yo más o menos quería contarles cómo he logrado en lo mucho o poco. Yo diría que, bueno, claro, faltan muchas cosas. Pero esas cositas que yo he logrado y cómo he logrado, digamos, penetrar un poquito en ese mercado. Quería contarles cómo yo había hecho. Pues cuál había sido mi forma. Entonces, bueno, de eso les voy a hablar un poquito. Entonces, yo, como les estaba diciendo, yo recién llegada a este país, yo comencé cantando con ciertos grupos, dúos. Más que todo dúos. A veces eran grupos de tres, cuatro personas. Comencé en varios lugares que eran como restaurantes, o sea, como restaurant, bars y cosas así. Y todo, pues, era, más que todo, era como lo que es el género cubano, bachata, merengue, salsa, reggaetón, mucho reggaetón. Eso es, bueno, eso siempre ha estado aquí en Miami. Desde que yo llegué, eso fue el reggaetón. Aquí nos falta. Y, bueno, déjenme decirles que en ese aspecto yo no era muy aceptada, sobre todo por la parte del público cubano. Eso era como que no... O sea, me llamaban, es mejor dicho, a mí me llamaban de último. O sea, digamos, había cantantes que eran las que llamaban siempre. Habían las fijas, las cantantes fijas. Habían otras que llamaban siempre en caso de que esa persona no pudiera. Había otras personas en caso de que la que flotante no pudiera. O sea, llamaban a ella, digamos que la última en la lista. Oye, no hay más nadie, vamos a llamar a Dalia. Ese era mi caso. Casi siempre era así. Muchas veces me tocó que hasta me decían en mi cara, mira, o sea, dedícate, no sé, o sea, no sé. Qué horrible, lo que estás haciendo está horrible. Lo decían en mi cara, pues, así era. Fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil, imagínense. Entonces, para más o menos ponerles en perspectiva, porque no les voy a contar toda mi historia, eso ya llegará el momento de hacerlo, pero más o menos les puedo dar una idea. Yo estaba trabajando de mesera, yo trabajé de mesera por mucho tiempo y estaba también cantando los fines de semana. No les voy a contar más de ahí ni toda la travesía que yo ya hacía cuando yo salía del restaurante a cantar. Eso, bueno, esa es otra historia y también es bastante fuerte. Las cosas no se logran. Es por eso que yo estoy haciendo este episodio de hoy, recordando todo eso. Me acordé, pues, que las cosas se logran, las cosas, los logros se obtienen con mucho esfuerzo, pero no mucho esfuerzo, sino que cuando una persona hace mucho esfuerzo, tú ves cuánto esfuerzo está haciendo esa persona, que se está dando duro. Tú tienes que hacer todavía más de lo que está haciendo esa persona. Digamos que de ese modelo que tú sientes que es un modelo a seguir, tú dices, bueno, esta persona está haciendo esto, yo tengo que hacer, quizás tengo que ponerle un poco más y hasta el doble para si yo quiero alcanzar, si yo tengo una meta muy grande, pues, digamos. Entonces, ese fue mi caso. Yo dije, yo me tengo que desafiar a mí misma y así lo hice. Y, bueno, yo siempre he contado, esto ya lo sabe mucha gente, que cuando yo estaba trabajando en ese restaurante de mesera, yo me iba muchas veces, me agarraba con una toallita, cuando, digamos, cuando me tocaba trabajar, o si estaba trabajando un día, un fin de semana o algo así, yo me llevaba unas toallitas y esas toallitas yo las llenaba, yo las llevaba con un body wash, les lavaba un líquido, les echaba jabón líquido en el baño, me pasaba eso con agua, me pasaba después la toalla húmeda y yo me cambiaba ahí en el baño y me quitaba el uniforme y todo y salía con ese olor, de igualito salías con el olor de comida, de cocina y todo eso, y ahí salía a cantar, me iba a, aquí es muy difícil, el que vive en Miami sabe que si no tienes transporte es muy difícil, yo no tuve transporte por mucho tiempo, y pues yo me iba, me iba en bus, metro, rail, tren, bueno, yo hasta Pompano, yo iba a trabajar así. Y claro, y esta fue, yo pienso que este fue uno de los factores que determinó que yo pudiera ir un poco más allá, que yo pudiera, yo me desafié a mí misma. Es muy fácil, por ejemplo, aquí decir, no tengo carro, no puedo transportarme, mira, puedes trabajar, por ejemplo, en tal área, digamos, no sé, en carro es hora y media, en carro. Y tú dices, ¿cómo yo? ¿Cómo me voy a ir? Bueno, yo agarraba y decía, me voy en bus, y no pasaban los buses, sin saber cómo yo iba a regresar. Y esa fue una de las primeras cosas que yo hice. Y esto se los estoy contando para darles un ejemplo, o sea, de cuál fue la primera vez que yo, digamos, tuve una oportunidad con una banda más grande, con algo, digamos, un poco más de más, digamos, un poco más de prestigio, ¿no? A mí no me gusta menospreciar a todas las personas con que yo he trabajado y todos los que me han dado una oportunidad. Mira, yo lo agradezco enormemente e inmensamente porque un día puedes estar en un escenario súper grande frente a 10.000 personas y otro día puedes estar trabajando en un lugar, pues que no es un lugar pequeñito con otra persona, pero igual la pasas bien y estás haciendo lo que te gusta y eso se agradece. Uno de los factores que determinó fue que yo hacía un esfuerzo extra al que hacía la mayoría o al que hace la mayoría. Entonces, bueno, en esa parte fue muy difícil. Nada más ser aceptada en español, o sea, es lo que les quiero decir, es muy difícil. Yo venía de otra cultura, otro repertorio, otra manera, era muy diferente todo. Yo no sabía ni siquiera lo que era poner mi estanco, un micrófono, o sea, imposible. O sea, yo allá en Venezuela todos me lo ponían, yo ya tenía mi stand, estaba mi micrófono allí todo puesto perfecto, yo no tenía que hacer nada, ni poner sonido, nada. O sea, si acaso en algún momento poner mis pistas y generalmente cuando era con orquestas y eso yo no tenía que mover un dedo solo, solamente llegar con mi carita, mi presencia muy glamorosa a cantar. O sea, aquí es... Aquí no, mi amor. Eso depende. Entonces, claro, toda esa desadaptación marcó mucho para mí, marcó, digamos, me limitó a que yo me pudiera desenvolver como yo quería y quizás me, digamos, me intimidó. Esa es la palabra, me intimidó. Y eso cuando tú te intimidas, tú no te desenvuelves ni te sueltas de la manera que tú sabes que lo puedes hacer. Y bueno, eso primero tuve que luchar contra eso. Entonces, ganar confianza, que la gente me aceptara, que me empezaran a llamar, que empezaran a confiar en mi trabajo, que les empezara a gustar mi trabajo, que les empezara a parecer siquiera que mi trabajo era aceptable. Entonces, ese fue el primer reto. Entonces, bueno, digamos que ya había pasado un tiempito, unos cuatro años sería, tres años quizás, cuando yo decidí renunciar a ese trabajo de mesera. Esa fue también otra parte difícil porque yo pienso que, y pienso que se adapta mucho a lo que estamos viviendo hoy en día porque también esto que está pasando me ha sacudido y me sacó de una zona de confort, como a todos, pues, a casi todos. Entonces, en ese momento yo tenía un ingreso, digamos, bueno, no, ya no tenía, ya no tenía casi ingreso y eso en otra historia les contaré por qué. Pero bueno, yo estaba con ese, con ese, con ese trabajo de mesera, ya era dos días a la semana nada más, lo había, ya, como ya yo estaba generalmente activa todos los fines de semana cantando, entonces ya yo trabajaba lunes y martes nada más allí. Pero yo era, yo me sentía mal, me sentía que, yo me sentía, primero me sentía muy infeliz y segundo sentía que no estaba avanzando en absolutamente nada, que no estaba haciendo lo que yo quería. Y yo decía, pero esto no es lo que yo quiero hacer y yo, ¿por qué sigo presa aquí? Y un día agarré y renuncié. Bye. Me fui. Acaba de destacar que me habían dado trabajo de cantante en ese restaurante con el tiempo, me dijeron, me propusieron para cantar un día a la semana y después que yo renuncié como mesera, me votaron también como cantante. Como que, ah, eso fue como que, ah, sí, tú te vas, bueno, bye, bye del todo. Entonces, claro, yo me quedé con aquel temor, yo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, fíjense, por eso les digo que se adapta mucho a lo que es estos tiempos, porque cuando eso me pasó, cuando yo me quedé así, guindando, sin saber a dónde ir ni qué hacer, allí fue donde yo pude avanzar un poco más y fue cuando una persona, pero ese avance no fue tan sencillo, ¿eh? No crean. Una persona me llamó que yo no conocía, que lo refirió una, una, una banda peruana donde yo trabajé, uno de los músicos de esa banda, este, perdón, uno de los músicos de esa banda trabaja en construcción, miren ustedes cómo es la vida, uno de los músicos de esa banda trabaja en construcción o trabajaba en construcción, creo que era el, era el timbalero, y la persona que me llamó para este trabajo que les voy a contar, también trabajaba en construcción los días de semana, ¿no? Él es cantante y es percusionista, entonces, esa persona me llama y me dijo, me dice, mira, tú te llamas Dalia, yo, sí, claro, mucho gusto y todo eso, este, bueno, yo te estoy llamando de parte de fulano de tal, que fue la persona que lo refirió, tú sabes que yo estoy por empezar a trabajar en un lugar en Hollywood, tú eres un área de acá, pero es un lugar americano, es como decir, es un tiki bar, un tiki bar es como una especie, para nosotros los venezolanos es como una especie de churata, pues ese lugar es que tienen el techito de paja que estaba, en este caso estaba a la orilla del mar y bueno, llega mucha gente que va a la playa a comer, a tomar, pero todo muy informal, hay gente que en ese lugar era un muelle y la gente se bajaba de los cruceros allí a comer, a tomar, a fiestear y todo, la verdad fue que fue una experiencia a lo largo fue una experiencia muy buena, pero lo cómico de todo es que era un lugar americano y yo no estaba para nada entrenada en lo absoluto, en esa área con el inglés estaba muy mal y yo las canciones, yo creía, las canciones que cantaba en inglés que eran muy pocas, yo creía que yo me estaba comiendo con esas canciones, que esas sí yo las dominaba bien, no, para nada, para nada, para nada, allí fue que me di cuenta entonces era muy lejos el lugar, hora y media, una hora sin tráfico, generalmente me echaba dos horas y a veces porque eran los sábados, eran los sábados en el día y después abrieron, nos dieron un día más y después nos dieron los miércoles, a veces los sábados que todo el mundo va para la playa, yo salía de mi casa, nosotros empezamos a tocar a la una y media, una y treinta y yo tenía que salir de mi casa a las nueve de la mañana para yo poder estar allá, llegar por lo menos media hora antes, conseguir puestos de estacionamiento, o sea, era un rollo, entonces me dijo, mira, este es un lugar que bueno, yo estoy buscando a alguien que cante conmigo pero tienes que cantar en inglés y yo, sí, claro, como dicen por ahí, usted a todo diga sí, usted no diga que no nunca, entonces no, sí, claro, yo, claro, tú cantas en inglés, sí, sí, tienes, un repertorio, bueno, sí, un repertorio más o menos, no es tanto, pero más o menos, ¿en serio? y yo dije, ay Dios mío, bueno, es cierto, me dijo, bueno, ok, no paguen mucho, pagaban, lo que pagaban, casi que se me vio en la gasolina, para decirles, bueno, digamos que pagaban casi la mitad, casi la mitad de lo que generalmente uno cobra un git, que aquí le llamamos git a lo que es los eventos y los lugares cuando vamos a cantar, o sea, un trabajo, pues un día de trabajo, un git, este, me pagaban allí casi que la mitad, o sea, digamos que un poquito más de la mitad, o sea, era nada para lo que gastabas en las millas, la gasolina, las gomas, o sea, las llantas, los cauchos, se te gastaba, entonces una vez, más de dos veces, yo tenía otro carro, yo tenía en ese momento una camioneta que estaba bastante, bastante deteriorada, con el motor bastante mal, y bueno, tuve bastantes percances con eso, y fue bien difícil, pero yo dije, lo voy a hacer, porque yo necesito aprender, si yo no aprendo, yo nunca voy a estar, yo nunca me voy a desenvolver, como yo me quiero desenvolver, y yo, yo quiero de verdad, o sea, cuando tú tienes hambre de algo, deseas algo, tú tienes que trabajar duro por eso, y eso significaba gastar tiempo, gastar quizás lo que cobrabas no te iba a alcanzar, y todo eso, pero tenías que manejar mucho, a riesgo de que el carro me dejara varada, pero yo iba a aprender, y ese fue el punto de inicio, digamos, la clave para yo después avanzar en otras cosas, y déjenme decirles que yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, no sabía lo que me iba a enfrentar, porque yo estaba, o sea, ¿saben lo que yo hice? yo agarré, y yo empecé a bajar varios, o sea, digamos, empecé a bajar varios temas, las letras de canciones, que más o menos, se me podían hacer un poco más fáciles, y bueno, yo todo lo cantaba leyéndolo, todo leyéndolo, yo cometía, bueno, espérense, yo sigo cometiendo errores, claro que sí, pero es que en ese momento era que yo me veo, yo todavía tengo videos de eso, yo me veo en los videos, yo decía, ¿cómo yo podía decir esa barbaridad? o sea, decía unas barbaridades, muy mal hecho, muy mal pronunciado, por la métrica que no iba, o sea, Dios mío, yo decía, ¿cómo pude? ¿cómo me aceptaron? no sé cómo me aceptaron, no tengo idea, la única persona que hablaba español, era mi compañero, el que me llamó, que después se volvió un gran amigo, y bueno, era con la única persona que yo conversaba, y la novia de él, que siempre lo iba a visitar, de resto todo el mundo, ahí hablaba inglés, la gente que llegaba hablaba inglés, nadie hablaba español, fue bien difícil, pero yo dije, bueno, si yo ya paso la prueba, la primera semana, todavía no me rebotan, no me dicen, bueno, porque yo iba además de prueba, y no sé, pues así, así me dejaron, y así pasó un año, así pasé un año, aprendiendo, dándome contra la pared, y lo más increíble de todo, es que después que pasó ese año, me di cuenta que no, seguía sin saber nada, o sea, que todavía me faltaba mucho, que no estaba en nada, es que, me era muy difícil, pero pues llegaba, por lo menos llevaba, una parte de un camino andado, que no hubiese conseguido, si no hubiese sido, porque hubiese aceptado ir allí, y ahí bueno, lo cierto es que allí estuve batallando, con el inglés, con lo que es cantar en inglés, que es algo muy, pero muy, muy diferente, es algo muy diferente, a lo que uno está acostumbrado, a lo que es la parte latina, el fraseo, la manera, no solamente la pronunciación, no es solamente la pronunciación, y ni saber lo que estás diciendo, es además que tiene una forma de hacerlo muy diferente, para que no se escuche latino, pues, o sea, se escuche americano, y bueno, digamos que logré, por lo menos, tumbar la primera barrera, de muchas que faltaban, les puedo decir, que pues en esa primera etapa, me fue a ver la dueña de Company B, Susan, ella fue allí donde yo la conocí, y fue básicamente allí, que comenzó, en parte mi historia con Company B, que si no saben, quién es Company B, y pues tienes que ver el resto de los episodios, ya saben, que es un grupo americano, con el que yo hago freestyle, que trabajo, que bueno, con quien he hecho muchos tours, y bueno, me ha traído muchas satisfacciones, puedes ver más en mi Instagram, y esa historia con Company B, se la voy a contar en otro episodio, pero por lo menos, les quería dar una idea, de qué, de qué, de cuánto, cuánto he tenido que hacer, digamos, para lograr el primer, eso fue un primer saltito, o sea, fue apenas, la primera, la primera cosita, que pude, que pude ir logrando, y de hecho, después que pasó ese año, el dueño, el dueño de, de una banda, con la que yo trabajo, en los casinos mucho, hoy en día, y en los eventos corporativos, aceptó, pues que yo empezara, a trabajar con él, freelance, que llaman, pues de vez en cuando, pero, en los casinos, si es algo fijo, y eso es algo, que, también me costó muchísimo, 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 trabajo conseguir, porque además, eso fue con la, con la, la idea que, o sea, él digamos, me, me aceptó con la idea, de que bueno, le falta mucho todavía, por mucho camino, por recorrer, en el área americana, este, pero bueno, ahí más o menos, le está poniendo corazón, y se está defendiendo, a lo mejor, pues vio mi interés, de hecho, fue el director, de otra banda, a verme, por otro músico, que le habló de mí, le refirió, y dijo, bueno, mira, ella es muy simpática, y toda la cosa, se ve muy bien, pero ella no está lista, ella no, ella todavía no está preparada, no, se le falta muchísimo, pero, pero, eso es lo que pasa, justamente, en la vida, cuando quieres alcanzar cosas, tienes que, tienes que librar, muchos, muchos, muchos bases, muchos baches, bases, y bueno, esto era lo que les quería contar, esta primera etapa, de mi historia, de cómo ha sido, tumbar ciertas barreras, pero, esa primera barrera, así, que fue, digamos, digamos que fue, comenzarla a tumbar, tuvo que pasar todo eso, para que alguien volteara, y dijera, bueno, mejor ella puede, todavía me sigue pasando, que me ven, y dicen, bueno, ok, vamos a ver, si más adelante te llamo, cosas así, por supuesto, y así pasarán más cosas, y más cosas, pero, eso me dio, eso fue, digamos, la primera puertica, chiquitica, que hizo, o sea, yo por esa puertica, así chiquitica, que se me abrió, con mucho, mucho esfuerzo, por esa puertica, yo me metí así, de a poquito, me fui metiendo, y bueno, me gané, me he ganado, cierto respeto, dentro de todo, a pesar de todo, porque, por supuesto, ha habido mucha discriminación, el ser latina, te hace, y sobre todo, cuando no tienes, no hablas el idioma, la perfección, te, te crea unas barreras, demasiado grandes, y, 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 mucha, rechazo, el rechazo de mucha gente, es lo que quiero decir, pero bueno, no importa, vamos con todo, y vamos por más, por supuesto, y son muchas cosas, las que hay que enfrentar, todavía me tocan muchas, muchas cosas que enfrentar, muchos retos, por asumir, y esto se los quería contar, porque, justamente por eso, es que yo, decidí, que yo iba a grabar, este episodio hoy, yo dije, yo no voy a tirar la toalla, no puedo tirar la toalla, yo empecé algo, yo tengo que seguir, tengo que seguirlo haciéndose, o sea, si yo pasé un año, digamos, casi que sin cobrar, trabajando en un lugar lejísimo, casi con un carro, todo, todo escachalandrado, si yo, si yo aguanté eso, solamente por el hecho, de prepararme, lo que, el mercado americano, que, que, porque me preparé, o sea, que para, prepararme un poquitico, tuve que sortear todo eso, entonces, si yo pude hacer eso, y así muchas cosas más, que pasaron después, que después les iré contando, entonces, yo por qué voy a tirar la toalla, y no voy a seguir con esto, entonces, yo tengo que hacerlo, déjenme, y les digo que hoy, se me, hoy resolví algo, que yo pensé, que no tenía solución para nada, entonces, cuando yo, yo pasé toda esta semana, de mala onda, como deprimida, o sea, saben, un poco mal, y después que yo pude resolver esto, que me tenía tan mortificada, yo dije, o sea, todo tiene solución, o sea, tú puedes, de verdad, tú puedes, tú puedes batallar con todo, entonces, ese, ese es la, el mensaje de todo esto, eso era lo que les quería transmitir hoy, entonces, por eso yo dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar, vamos a ponernos bonitas, vamos a producirnos, y vamos a darlo, y vamos a darlos todo, a lo mejor, no guste, esto que yo estoy diciendo hoy, pero no importa, o sea, estoy luchando por algo que quiero, y así, pues es con todo, o sea, en la música es mi pasión, es lo que más amo, yo seguiré luchando por eso, seguiré luchando por un lugar, es un sueño mío, y es para mí, no es para demostrárselo a más nadie, es solamente para demostrármelo a mí misma, y así mismo es con esto, y con esto, bueno, quiero despedirme, no tengo películas que recomendarlas, así, no me ha dado chance de ver, bueno, sí, de Marvelous Mrs. Mason, que la terminé de ver, me dio mucha, mucha tristeza, haber terminado esa temporada, porque todavía le falta, falta la cuarta temporada, y me enteré que viene como a finales de año, y eso me puso muy mal, porque me enamoré de esa serie, como ustedes no tienen una idea, o sea, guau, 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 se las recomiendo muchísimo, lo único es que en Amazon Prime, no tiene subtítulos en español, pero no importa, si sepas un poquito de inglés, yo pienso que la vas a disfrutar, pero muchísimo, así que, te las sigo recomendando que la veas, y no, de momento no me he visto otras nuevas películas, yo creo que, yo me pongo, esa tarea para los domingos, y en las noches, es que yo busco una serie, a verme un capítulo, o dos por las noches, yo me puse eso como reto, y que más, que más les puedo comentar, antes de despedirme, bueno, que, quería comentarles rapidito, que me contento mucho ver, que Shakira hizo un curso de filosofía, imagínense ustedes, Shakira, alguien dijo por ahí, mientras, la gente, mira todo lo que Shakira ha trabajado, y ha logrado, este, y por eso es que tú no has llegado, donde tú quieres llegar, por eso es que tú no has logrado, hacer ningún guaca guaca, ella sí, porque ella cuando tú estás ahí, pasando la cuarentena, ella está haciendo un curso de filosofía, entonces, me contento, me contento mucho de eso, parece que fue, como una especie, de maestría sería, era solamente 12 horas, online, pero bueno, salió airosa de eso, le fue muy bien, y yo me contento mucho por ella, la admiro mucho, es una artista, que ha luchado muy duro, para llegar a donde ha llegado, me parece súper talentosa, increíble, es lo máximo, y eso es todo, no les puedo hablar de la presencia, me han hablado mucho, y me han preguntado, que qué pienso yo, de la presencia de los ovnis, no tengo nada que decir, porque tengo muchas cosas que pensar, y que resolver ahora, para ponerme a hablar, y debatir sobre los ovnis, no sé, no voy a hablar de eso, no voy a pensar en eso, los quiero mucho, gracias por si llegaste hasta aquí, eres lo máximo, no te olvides de, suscribirte, anda, y más si te conmovió mi historia, si te gustó, vienen historias mejores, mejores, más emocionantes, son muchas cosas que contar, si Dios quiere, en el próximo capítulo, tendré a Gaby, de invitada, por fin, vendrán otros invitados, por allí, también, bueno, va a ser audio y video, y bueno, no te olvides, que esto también lo puedes escuchar, en Spotify, y en Anchor, prontico, por Apple Podcast, y Google Podcast, estoy resolviendo eso también, que también me tiene caras verdes, y esto es nada, esto fue Hablemos en Íntimo, nos vemos, en el próximo episodio, que será, el próximo domingo, yo soy Dalia, para ustedes, Mua. 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 Mua.